Hoy es el Día Mundial de la Meteorología. Exactamente, 23 de marzo. Hay gente que, yo no sé, es algo que me tengo que fijar siempre, cómo va a estar el pronóstico del tiempo, porque si no es como... Todos. Se me termina, es algo que dependo ya del pronóstico del tiempo. Pero hay alguien que la sabe y lunga en este tema. Yo lo sigo en Twitter, que pasa todas las noches, el mensajito de cómo está el día, cómo va a estar mañana, cómo se presenta, y lo vamos a saludar. Ya lo tuvimos el año pasado charlando un rato con nosotros, a Roberto Bond desde San Francisco. Roberto, buen día, gracias por recibirnos. Buen día, un gusto. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contento de estar con ustedes. Quiero mucho a Brinkman. He dado clase tres años seguidos, y quiero mucho a esa gente. Bueno, gracias, gracias. ¿Qué día el de hoy? El día de la meteorología, algo que, como decíamos recién, nos tiene pendiente día a día, en cuanto a organizar algo, de viajar, de ver cómo va a estar el clima. Esta mañana, una neblina tremenda, nos despertamos, ¿no? Bueno, ¿cómo influye todo eso en esta temporada? Viste, perdón, y disculpame, empezó el otoño, pero es como un relojito fue este año. Sí, exactamente, sí. Incluso medio se adelantó, a la fecha se adelantó, sí. Y, por lo visto, por lo que se ve, se va a mantener así. Ya difícilmente llegaríamos a 29, 30 grados, salvo una olita de calor, que siempre puede haber, ¿no? Salvo una ola de calor. Y pinta un otoño húmedo, bastante lluvioso. Para el jueves vamos a tener lluvias bastante copiosas. Copiosas estamos hablando ya de 40 milímetros, ¿no? A los chacareros hoy día les decís 40 milímetros hoy y se agarran los pelos ya. Seguro. No les hace falta. Claro, eso es todo lo que llovió. Ya molesta, ¿no? Ya el grano tiene que estar secando, tiene que sacar humedad, ya no haría falta más lluvia. Pero bueno, a Dios gracias, el ser humano todavía no maneja la meteorología. A Dios gracias. Menos mal. Menos mal, sí. Bueno, pero en algunos sectores, Robert, porque viste que por ahí se habla que en China, en algunos lados, tiran bombas de estruendos como para mover las nubes o esas cosas. No sé cómo hacen. Son medio raros los chinos en ese sentido. Es decir, no, 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 acá se hace en Mendoza, ¿no? Con las nubes cúmulos para combate con fuego, con cohetes, combate en el granizo. Claro. Sí, 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 hay actividades de esas, sí, por supuesto. Ahora, generar lluvia, bueno, ya es difícil. Es muy difícil. Porque de eso me enteré una vuelta en Merlo, en San Luis, por toda esa zona que también se hace. Dicen, no, acá es muy difícil que caigan piedras por ese tema, ¿no? Que se manejaba con bombas de estruendos, se lanzaban bombas o no sé cómo es la historia para desparramar un poco esa nube que es la que trae el granizo. Vos sabés que los que trajeron eso, los primeros contratados fueron rusos y todavía la tecnología que queda es de la Unión Soviética. Y en un principio utilizaban bombas de estruendos, como vos decís, pero valga un detalle, esa bomba después de explotar caía al terreno y mató, mataba a algunos animales, a algunos vacunos, a algunos ovinos, ¿no? O sea, a partir de ahí empezaron a utilizar cohetes que llevan en la sala los aviones esos que trabajan y los explotan ahí nomás y no hay un recipiente, ¿sí? No hay un recipiente metálico que caiga después a... Claro, claro. No hay esquina de un agujero. No hay algún problema, sí. Bien. Roberto, te consulto. Bueno, estas fechas se establecen por algo. Hay que dejar un mensaje puntual, ¿no? Yo quiero saber, en este 2021, queremos saber todos en qué se enfoca puntualmente, ¿no? Digo, si hay algún lema en particular. Bueno, meteorológicamente este año lo van a dedicar al mar, al agua marina, que es uno de los principales componentes del sistema hidrológico mundial que determina la situación, el clima de la mayoría de los lugares, ¿no? El océano. El Día Mundial de la Meteorología, este 23 de marzo, es simplemente una conmemoración de la formación de la Organización Meteorológica Mundial, que fue en el año 1997. O sea que no es tan, por así llamable, no es tan épico el día, ¿no? Simplemente la formación de la Organización Meteorológica Mundial. Pero resaltan que este año, el 2021, va a ser estudiar a fondo y tomar medidas para mantener los océanos limpios, productivos, estudiarlos con el cambio de temperatura, ¿no? El océano realmente es el formador de los fenómenos meteorológicos que ocurren en tierra y ocurren en el mar también, ¿no? Ustedes saben que la humedad que llega a un lugar del planeta para llover proviene de un viento marino. Nosotros, por ejemplo, Argentina no está afectada, perdón, no recibimos humedad del oeste porque está el océano, porque está la cordillera atlántica, está la cordillera, ¿verdad? Toda la humedad se descarga en la parte de Chile. Si ustedes ven la imagen satelital, Chile, todo ese tramo desde el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta Madrid, más o menos, del lado de Chile es súper verde, súper verde. O sea que todo el viento que ingresa desde el océano Pacífico, el viento se va cargando humedad a medida que va circulando por arriba del océano, lo descarga todo ahí por orografía, que se llama, ¿no? La cordillera lo obliga a elevarse al viento, al elevarse la masa de aire que tiene el vapor de agua. Se enfría, se forman las gotas de agua y precipita cuando su peso supera la sustentación. O sea que nosotros en Argentina estamos pendientes exclusivamente de los vientos del norte y noreste. Dependemos muchísimo, muchísimo del viento que viene del Atlántico y que entra por Brasil, por el noreste de Brasil. El mayor viento que hace, que trae humedad a Argentina para la época principal de lluvias, que son estos meses que vienen, es un viento que entra por el noreste, ahí ponele más o menos por la desembocadura del Amazonas, un poquito más al sur. Recorre el Amazonas, en teoría, en el Amazonas se carga más de humedad, ¿sí? Eso ahora está un poco difícil por todos los incendios que ha habido en la zona amazónica. Llega casi hasta la cordillera ahí de Bolivia y eso, y baja hacia Argentina ese aire húmedo y trae toda esa humedad que genera la lluvia, ¿sí? Últimamente, con esto de los cambios climáticos, ha habido algunas variaciones. Durante el mes de diciembre y enero, lo principal que se observaba en los satélites, las nubes, cúmulos, se ven, que se mueven, que vienen, entraban por el... desde el Atlántico, entraban acá al sur, por el estado de Paraná, el estado de Paraná de Brasil, ¿verdad? Eso fue una cosa media que no fue normal de todo. O sea, hubo un... se ve que el cambio climático ha generado un cambio en los patrones de viento temporales, que ha traído humedad de eso. Por eso tuvimos toda esa lluvia de diciembre, enero, la muy abundante de enero. Ha habido cambios. Y después algunas lluvias son generadas por un viento sudeste, por el recorrido del viento que viene del océano Atlántico nuestro, ¿no? Pero ese es el menor aporte, el menor aporte, sí. Roberto, hablábamos del cambio climático. Se ha producido, lo hablábamos fuera de micrófono los otros días, que cuando éramos chicos, llegaba marzo, abril era una helada tremenda, ¿no? Cuando éramos chicos íbamos a la escuela y teníamos frío. Y ahora estamos hablando de que estamos en muchas ocasiones en mayo y todavía tenemos ese calorcito todavía o esos días de humedad, ¿no? Todo puede, influye en el cambio climático, la deforestación, los incendios, la tala de árboles, todo esto. Totalmente. La deforestación es el principal problema, perdón, forma parte del principal problema. Vos sabés que los gases de efecto invernadero son el CO2, el dióxido de carbono, el que se emite por emisión, por quema de combustibles fósiles, después está el gas metano, originado por las vacas, los rumiantes, ¿sí? Con sus eructos y con sus deposiciones. Eso está por verse, a ver, está un poco discutido porque no está mensurado, no se sabe bien mundialmente si esa cantidad de animales generan tanto metano que ayude al cambio climático, ¿no? De todos modos, el gas metano es el peor gas para el efecto invernadero. Tiene 25 veces más potencia que el CO2 para generar el efecto invernadero. Efecto invernadero significa que no deja salir la radiación hacia el exterior, ¿no? O sea, es normal que tengamos los gases, el dióxido de carbono y todas esas cosas para formar el efecto invernadero que lo precisamos porque si no hubiera ese efecto invernadero la Tierra estaría a 15 grados bajo cero y no hubiera vida, no habría vida como la que hay. Pero al generar más emisiones, antrópicamente, el ser humano, generar más emisiones ha aumentado esa cantidad de gases y se retiene mucho más calor dentro de la atmósfera, ¿sí? No deja que salga. El vapor de agua es otro de los gases de efecto invernadero, bastante importante. Ese no lo podemos manejar. Está formado por la humedad del suelo, por las lluvias, por la evaporación y todo lo demás. Sí, el cambio climático está afectando seriamente y seriamente es generado principalmente por la cantidad de emisión de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles y la deforestación. La deforestación es fundamental. El otro día leía un informe que tres árboles, no, cinco árboles jacarandá, porque no sé, no me acuerdo si ese estudio hablaba del jacarandá exclusivamente. El jacarandá consumía o absorbía el CO2 diario de 50.000 personas, que emiten 50.000 personas. Mirá. Vos sabés que todo el verde necesita el CO2 para generar la clorofila, que es el alimento de ellos, entonces ese CO2 es descompuesto en oxígeno, ¿sí? El carbono lo toma para generar la clorofila, junto con la fotosíntesis, tiene que haber sol también, y el oxígeno lo larga. Exactamente. Pero ustedes saben, Córdoba acaba de implementar la ley 10.000 no sé cuánto, la ley de la reforestación, ¿no? Hay una ley que está en boga y está muy bien hecha, muy bien implementada, porque han hecho, han tomado representantes de cada ciudad a ingenieros agrónomos que forman parte del trabajo de la reforestación. Entonces, a cada dueño de campos, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tengan, tienen la obligación de un porcentaje de hectáreas de reforestar, y tiene un tiempo límite para hacerlo. No sé si lo sabían eso, pero no lo ha difundido mucho la provincia. Pero está perfecto eso, está muy bien, está muy bien. Y deberíamos apuntar. No es el bosque nativo. Después hay otro tema más todavía, ¿no? Porque una cosa es dejar de emitir y otra cosa es absorber lo que hay en la atmósfera. Porque los gases de efecto invernadero, el gas metano, no lo absorbe nada. Está ahí. Está presente en la atmósfera y lleva muchísimos años a que se desintegre ese gas. En el primer mundo ya están haciendo, la tecnología está avanzando como para, amén de dejar de emitir, ¿sí? Con la energía eólica, con la energía solar y todo eso. Dejar de emitir CO2 y gas metano también, con otras cosas. Están haciendo elementos tecnológicos como para absorber CO2 y metano que hay en la atmósfera. Porque no solamente hay que dejar de emitir, sino que hay que reducir lo que hay, ¿sí? Urgentemente, urgentemente. Ese es el tema. Bien, bueno. Qué interesante porque del otro lado, Roberto, tenemos mucha familia y muchos chicos que a lo mejor no les toca esta semana ir al cole y que atentamente están con la tele encendida conociendo todo esto que llama la atención. Y que justamente apuntar a los más pequeños, a aprender a cuidar el ambiente. Córdoba viene muy golpeado, nombrabas la reforestación. Venimos hablando tanto de las pérdidas de hectáreas, la pérdida de verde con los incendios forestales. Así que siempre es dejar un buen mensaje también para los más pequeños que están acompañándonos también, ¿eh? Exactamente, sí, sí. Y los mensajes, los incendios, perdón. Hay que comprender un poco la situación climática también, ¿no? O sea, a ver, es muy fácil decir, seguramente fueron intencionales. Es fácil decirlo. Hay un montón de factores que hacen... Yo viví en el campo, me crié en el campo y es fácil que se inicie un incendio. Es fácil que se inicie un incendio. Normalmente son generados por imprudencia, ¿no? A ver, en Argentina todavía somos demasiados fumadores y demasiados irrespetuosos de la zona donde fumamos, ¿sí? Yo mismo me reconozco uno de ellos. No tiro un solo papelito, el bolsón que tiene, la gaveta que tiene, las puertas de mi auto están llenas de papeles, pero no las colillas de cigarrillos las tiro en la calle. En eso me siento mal, me siento culpable y debería hacer un cambio. Entonces toda la sociedad deberíamos hacer un cambio, educarnos en todo esto, ¿no? Yo hace ya cuatro o cinco años vivo dando charlas principalmente en las escuelas secundarias y cuanto más chicos mejor, si es primaria también, para que los chicos ya crezcan con todos esos conocimientos y los límites para hacer, ¿viste? Bien, bien. Roberto, la última. ¿Cómo se viene esta temporada? Se dice que va a ser muy lluviosa. Vamos a tener más agua, ¿no?, en este otoño. Tiene pinta, tiene pinta. A ver, hay un tema que quiero aclarar y no quiero que se me tome que es fácil decirlo. Los pronósticos climatológicos, no te olvides que clima es todo lo que ha pasado, ¿no?, todo lo que ha quedado atrás, lo que define cómo es el tiempo promedio en un lugar. Cuando se hacen los pronósticos trimestrales, teóricamente el Servicio Meteorológico Nacional es el que los hace, ¿no?, los pronósticos trimestrales, ellos hacen el pronóstico mirando qué es lo que pasó en los últimos 30 años, ¿entendés? Entonces, ahora, por ejemplo, desde diciembre vienen diciendo temperaturas más altas, el pronóstico trimestral es que van a ser más altas que el promedio de las normales. Las precipitaciones van a ser menores del promedio de las normales. Y este verano se dio todo al revés, llovió mucho más que hace muchos años. Entonces, yo creo que los científicos van a tener que meditar un poco en eso a ver cómo hacer el pronóstico climatológico, ¿no?, a largo plazo. Ese es el problema. Hacer un pronóstico a largo plazo con la información más actualizada. Es evidente que el cambio climático genera todas estas distorsiones, ¿no? En lugares muy fríos, ¿viste? Estados Unidos. A ver, en Atenas nevó, que nunca había nevado, pero después volvió el calor nuevamente. O sea, que son fenómenos meteorológicos extremos. Entonces, yo creo que para los pronósticos a largo plazo, como son los pronósticos trimestrales que hace el Servicio Meteorológico Nacional, va a haber que usar un poco más información, más de la última información, ¿no? Y así todo... Bueno, a ver, un tema más. La niña. La niña, teóricamente, siempre fue sequía para América del Sur. Y en plena niña, llovió en noviembre, llovió diciembre, llovió enero, ¿sí? Ahora está aflojando la niña, pasaríamos al niño. Está casi en la fase neutra, ¿sí? Y todavía tiene un poquito preponderancia la niña. ¿Deberíamos tener más precipitaciones? Bueno, tiene pinta que sí. Por lo pronto, yo te digo, yo los modelos numéricos que utilizo no me alejo más de tres días. Primero, porque no estoy en una institución que se dedica exclusivamente a meteorología en general, y nacional, ni provincial. Yo trato de hacer foco en San Francisco y la zona de Influencia, ¿no? 60, 70 kilómetros más redondas, que más o menos, ahí es donde, ya lo viste por el Twitter cuando escribo, cuando hay alertas y todo eso, me dedico más a esa zona. Entonces, yo no miro mucho más allá de los tres días, los miro esos de 15 días, pero no miro con el modelo numérico que utilizo, porque los errores... Puede cambiar y puede fallar. ...migran, son muy grandes, son muy grandes, sí. En general, si ustedes miran los pronósticos de 14 días, empiezan que el día jueves, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, yo me acuerdo que miré, daba todo, que iba a llover como 10 milímetros por día, bla, 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 y ahora ya está bajando. Normalmente ocurre eso. Cuando se arrima, el pronóstico va afinando y va dando generalmente menor de la limitación. De todos modos, con la carga de humedad que hay en la atmósfera, se espera que lo del día jueves haya una lluvia bastante copiosa. Seguro, ¿no? Sinceramente. Seguro. Muy bien. Qué interesante. Roberto, siempre es un placer hablar contigo. Te agradezco por tu tiempo, por tu paciencia y por tu, bueno, tu buena onda de recibirnos siempre y de sacarnos estas dudas y charlar de cómo se viene el tiempo. No se olviden que yo estoy en UTN, ¿no? Siempre represento a UTN. Cuando hablo yo, habla UTN, ¿no? Por favor. Sí, señor. Ustedes me dan todo el equipamiento, yo estoy ahí, y ellos me dan la libertad como para trabajar de esta manera, ¿no? Cuando me hice cargo en el 2017, justamente la intención fue esa, ¿no? Entrar en la sociedad local para tener una buena información, una información local y, a ver, estar presentes. San Francisco ya es una ciudad grande, es un polo medio grande y toda la zona de influencia, por supuesto, lo acompañan. Entonces, esa fue la idea, de querer estar presentes, ¿no? Claro que sí. Así es. Gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias. Ha sido un gusto para cuando quieran y cuando gusten. Después hay otro día, está el Día Meteorológico Argentino, está el Día Meteorológico Internacional, así que hay varios días. Hay varios días. Hay varios días. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, ¿eh? Como siempre. Igualmente para ustedes. Chaucito. Roberto Montt, desde la UTN de San Francisco, explicándonos un poco de cómo es el manejo del...